Dragon Ball Super nos trajo personajes y conceptos que antes de esta nueva etapa no teníamos ni idea de su existencia, como por ejemplo los temibles y poderosos dioses de la destrucción, un rey de todos los universos y los seres de los cuales vamos a hablar en este vídeo, los ángeles, misteriosos y particulares. Si bien ya logramos conocer a todos en el torneo de la fuerza, ¿cuál es el más antiguo de ellos? ¿Cuál es el que más sabe de la historia del universo? ¿Se sabe? Sí, en este vídeo revelamos quién es el hijo del supremo sacerdote más longevo de todos. Los ángeles guías son sin duda uno de los seres más misteriosos que nos trajo Dragon Ball Super. Hay todavía muchas cosas que no sabemos de ellos. Por ejemplo, su planeta de origen. Whis nombra que existe un planeta de donde son ellos. Sin embargo, nunca fue mostrado. Tampoco detallaron sobre cómo nacen, surgen, pero lo que sí tenemos en claro es que todos los ángeles son hijos del supremo sacerdote. Es decir, podríamos catalogarlo como el ángel supremo. Hasta hoy conocemos la existencia de 12 ángeles vigentes, que claro, corresponden a la cantidad de universos. Y digo vigentes, porque seguramente existen 6 que no están vigentes y están en el limbo esperando que se les designen una tarea. Porque como recordamos, antes eran 18 universos, pero Zeno-sama destruyó 6 dejando tan solo 12 con vida. Y como vimos en el torneo de la fuerza, cuando el rey de todo, Eli, vino a un universo, los únicos que quedan con vida son sus ángeles. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que los ángeles guías de estos 6 universos destruidos por Zeno están vivos, pendientes a que se les designen una asignación. Para repasar, los 12 ángeles que actualmente conocemos en Dragon Ball Super son Aguamo, correspondiente al universo 1, Zour, perteneciente al universo 2, Campari, que es del universo 3, Coñac, del universo número 4, Cooktail, que es el ángel del universo 5, Vados, que ya la conocemos porque es del universo 6, Nuestro querido Whis del universo 7, Korn, perteneciente al universo 8, Mojito, quien cumple sus roles en el universo 9, Kuz, que es parte del universo 10, Margarita, cuyas funciones las cumple en el universo 11, y finalmente Martinu, del universo 12. Por supuesto, no podemos dejar afuera a Merus, a quien nos presentaron en la saga de Moro, y allí nos enteraríamos que era un ángel que estaba entrenando para el cargo que luego le correspondía como ángel guardián. Por pedido del gran sacerdote, él tuvo que formar parte del mundo terrenal para comprender esta forma de vida. Por eso tomó la decisión de estar en la patrulla galáctica, y lo demás ya es historia conocida. Pero hablando de los ángeles, ¿sabías que hay un misterioso ángel que todavía no apareció en Dragon Ball Super? Arriba te recomiendo el video donde te revelo el inédito y desconocido dibujo oficial de Toyotaro, y su posible introducción de un nuevo ángel a la franquicia. Retomando el eje de este video, volvemos a los ángeles. ¿Son inmortales? No. En la saga de Moro, Merus rompió la regla universal y desapareció. Luego lo vería, pero ese ya es otro tema. Entre los 12 ángeles vigentes, parece que todos tienen la misma edad o al menos que nunca envejecen. Por lo tanto nos preguntamos, ¿todos nacieron al mismo tiempo? ¿Tienen los mismos años de vida? ¿Cuál es el más experimentado, longevo y antiguo de todos? ¿Hay una respuesta oficial? Sí, el misterio se resuelve en el manga. Para revelar esta respuesta recurrimos al tomo 6 de Dragon Ball Super, final del capítulo 29. Como nos tiene acostumbrado Toyotaro al cierre de la mayoría de los capítulos, nos presenta una ilustración referida a la trama. Casi todos son parte de la historia y se consideran canon, aunque algunos pocos son simples gags o chistes. El del capítulo 29 no lo es. Como vemos acá, Whis nos da la respuesta oficial. Cuando el mismísimo supremo Kaio Sama se lo pregunta, según palabras del mismísimo guardián de Bills, su hermana mayor es Kuz, la ángel del universo 10. Y esto significa que el ángel mayor y más antiguo de los 12 universos es Kuz, la ángel guardiana del dios de la destrucción Rumosh correspondiente al universo 10. ¿También significará que el décimo universo es el más antiguo de todos? ¿Y vos sabías esto? ¿Quisieras que Dragon Ball Super nos dé más detalles sobre los ángeles? Espero que te haya servido. Será hasta el próximo video. ¡No te lo pierdas!